Señor juez, órale pues, señor juez, y luego quiero una cumbia, y si no, ahí están aquellos que si se saben, muchas cumbias, ahorita van a ver, mande, mande, ahí les voy, pa' todos lados, dígame. Dale pues, saludamos a la raza de Aguayaui que nos acompaña, bienvenidos, donde vengan, saludotes especiales. Dale pues, saludamos a la raza de Aguayaui, y dice, de parte del ojo de Huirocoba, hay nueva gente de Huirocoba, de parte del ojo, para todos sus amigos, oigan, vámonos. Y así se baila, en tapizuela, señores. Y la chico quedó abandonado, desde que te fuiste, me fuiste, quedó mujer. Y el marcado del amor nos dimos, está tan solito, desde que ya no te ves. En la sombra que daba el naranjo, no menos sentada, no sabrá sacar de amor. Y ya no vendrás, y tu recuerdo me persigue a donde voy. Sufro al mirar, que hasta los campos me preguntan cuándo vuelve, y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverán, lo más seguro es que ya no regrese. Arriba, vaciloa, hay la maestra. Hay la gente, vaciloa, saludos, oigan, y los salseños, a los viejos, cómene, cómene, cómene. Tres cartas ya van, que te mando, y de ellas no tengo aún su contestación. Será porque no las has leído, porque no te causan ninguna preocupación. Y ya no vendrás, y tu recuerdo me persigue a donde voy. Sufro al mirar, que hasta los campos me preguntan cuándo vuelve, y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverán, lo más seguro es que ya no regrese. Yo no sé qué contestar, porque no sé si volverán, lo más seguro es que ya no regrese. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hermosura! Las tres hermanas, las tres mujeres, las tres piedritas, a ver cuál de todas sale primero. ¡Órale, pues! Pero son tres, vale, compadre, y si me sueñan también. Pues vamos a hacer una que son de tres también. ¡Es de tres, es de tres!